Tengo que reconocer que ser editor de libros de fondo que aportan cultura y conocimiento, el primer beneficiado es el editor, porque gracias a mis autores termino aprendiendo muchas cosas. Por ejemplo, aprendo en esta ocasión, que para mí era casi un desconocimiento absoluto, qué es el Andalus y de dónde viene el Andalus. En este libro, Al Andalus, las puertas de la cultura europea, es un libro escrito maravillosamente por Ramón Sánchez Ferrandiz y que es una manera de entender cómo Europa llegó a ser la cuna real de la cultura que se expande a continuación a todo lo que hoy llamamos Occidente. Y no fue por el Imperio Romano. Curiosamente, cuando el Imperio Romano cae, cuando surgen nuevas religiones, que va desde el Islam, el cristianismo antiguo, la Anoxis, un montón de elementos que chocan entre sí y que empiezan a ver como unos movimientos de inmigración, porque se prohíbe pensar en algunos sitios de la antigua Grecia y de la antigua Roma, empiezan a moverse, empieza a dislocarse de alguna manera el pensamiento a través de toda la costa mediterránea, que era al fin y al cabo el gran mundo para los habitantes de la época, y termina a través de Al-Ándalus llegando y la puerta es España de ahí hacia Europa. Al-Ándalus recoge al final todo un periplo de ideas que se van cristalizando de alguna manera en pensamientos muy importantes que terminan efectivamente llegando hasta lo que hoy es Europa y desarrollando otra serie de culturas, pero cuya base está ahí, gracias Al-Ándalus. El propio autor, Ramón Sánchez, dice en la solapa una frase que no puedo dejar de leer. Dice, No creo en la leyenda que adjudica al medievo la pobreza de espíritu. En la actualidad, la ciencia, la política, las artes y las religiones deben mucho a este proceso de reencuentro y a las rutas seguidas por tales conocimientos que son indispensables para comprenderlo. Un libro imprescindible. Al-Ándalus. De Ramón Sánchez.